Preparándose. Partieron, Bachira en la delantera. Salió desmejorado, cara de bueno. María Rita a corta distancia por el centro. Pasa al primer lugar en la curva de los 900. Galacuina al segundo lugar y a corta distancia queda en el primer lugar. Segundo, María Rita. Tercero, Felipón. Cuarto, Bachira. Quinto, Gigante del Paso en el sexto. Siempre sereno. Séptimo por fuera, último, Romance. Penúltimo, Aguarda. La penúltima ubicación queda solo Poi Balai. Último, cara de bueno. Entrando a tierra derecha. Mantiene la delantera Felipón a corta distancia. Aguarda por fuera en los 400. Felipón en el primer lugar. Segundo, Galacuina. Tercero, Gigante del Paso en el cuarto. Último, Romance. Quinto, Bachira. Sexto, Aguarda por los paros. Siete, séptimo. Siempre sereno. Octavo por fuera. María Rita, 200 metros finales. Felipón en el primer lugar con tres cuerpos de ventaja sobre Gigante del Paso. Tercero, Galacuina. Cuarto, Bachira. A corta distancia, Gigante del Paso. Mantiene Felipón a la delantera. Un cuerpo, medio cuerpo de ventaja. Pescuezo de ventaja para Felipón. Este sigue acortando distancia. Gigante del Paso y gana Felipón a Gigante del Paso. Tercero, Bachira. Cuarto, Galacuina. En el quinto queda último, Romance. Después vienen Aguarda, siempre sereno. Solo por bailar en las últimas ubicaciones. María Rita, cara de bueno. Novena carrera. Primero, el nueve, Felipón. Segundo, el once, Gigante del Paso. Tercero, el uno, Bachira. Cuarto, el diez, Galacuina. Quinto, el cuatro, último, Romance. Ganada por medio, Pescuezo. El tercero a tres cuerpos, tres cuartos. El cuarto, un cuerpo, un cuarto. El tiempo, un minuto, diez segundos. Sí, cuarenta y seis en fecha. El tercero a tres cuerpos. El tercero a tres cuerpos. Partieron, Bachira en la delantera Salió desmejorado, cara de bueno María Rita a corta distancia por el centro Pasa al primer lugar en la curva de los 900 Galacuín al segundo lugar y a corta distancia Queda en el primer lugar, segundo María Rita Tercero Felipón, cuarto Bachira, quinto Gigante del Paso en el sexto, siempre sereno Séptimo por fuera, último Romance Penúltimo a guarda En la última ubicación, la penúltima ubicación Queda solo Pais Balay, último cara de bueno Entrando a tierra derecha Mantiene la delantera Felipón a corta distancia Guarda por fuera en los 400 Felipón en el primer lugar, segundo Galacuín Tercero Gigante del Paso en el cuarto Último Romance, quinto Bachira Sexto a guarda por los paros, siete Séptimo siempre sereno, octavo por fuera María Rita, 200 metros finales Felipón en el primer lugar Con tres cuerpos de ventaja Sobre Gigante del Paso Tercero Galacuín, cuarto Bachira A corta distancia, Gigante del Paso Mantiene Felipón a la delantera Un cuerpo, medio cuerpo de ventaja Pescuezo de ventaja para Felipón Este sigue a corta distancia Gigante del Paso y gana Felipón A Gigante del Paso, tercero Bachira Cuarto Galacuín en el quinto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!